Con 28 años de haberse creado el programa de óperas primas, del Centro de Capacitación Cinematográfica, ha destacado como un semillero de nuevos talentos. La cuestión de la ópera prima fue una gran idea y sigue siendo una gran idea. Esto es una cuestión que surge en el 88, con una película que se llama El secreto de Romelia, de Boussy Cortés, y la idea viene de dos directores, de Gustavo Montiel y Eduardo Maldonado. Surge la ópera prima en combinación con el IMSSINE y es el debut cinematográfico del director y del fotógrafo, muchas veces también del sonidista, del productor, en fin, hay varios chicos debutantes. A todos les abre un camino, pero pongamos un ejemplo, por ejemplo la primera ópera prima que es la de Boussy Cortés, le permitió hacer varias películas más, Serpiente de Escaleras es una de ellas, trabajar en programas de televisión, en series de televisión muy importantes, alguna vez me invitó a colaborar con ella en una serie de televisión norteamericana. A decir del también cinefotógrafo la producción de óperas primas, no es solo una oportunidad para los egresados del CCC, sino para los estudiantes que se ven involucrados en la filmación. Somos importantes, creo que tenemos una presencia muy fuerte en el cine mexicano y en el cine internacional, es una escuela donde los jóvenes sí salen con conocimientos cinematográficos profundos y serios. Entre algunas óperas primas impulsadas por el CCC, y que han alcanzado incluso reconocimiento a nivel internacional, se encuentran El secreto de Romelia de Boussy Cortés, La mujer de Benjamín de Carlos Carrera, Lolo de Francisco Atié, y La orilla de la tierra de Ignacio Ortiz, entre otras. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.